Hola a todos, me llamo María Gallardo González, de III de Filología Hispánica de la Universidad de Extremadura. Vamos a dar comienzo a la lectura de un poema de Rosalía de Castro, adiós ríos, adiós fuentes. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós arroyos pequeños, adiós vista de mis ojos, no sé cuándo nos veremos. Tierra mía, tierra mía, tierra donde me crié, huertecilla que tanto amo, higueruelas que planté, prados, ríos, arboledas, pinares que mueve el viento, pajarillos piadores, casitas de mi contento, molino entre castaños, noche de luz de luna, campanitas cimbradoras de la iglesia del lugar, zarzamoras de las zarzas que le daba yo a mi amor, caminos de los maizales, adiós para siempre, adiós, adiós gloria, adiós contento, casa donde yo nací, dejo mi pequeño pueblo, por un mundo que no vi, dejo amigos por extraños, dejo vegas por el mar, dejo en fin, cuanto bien quiero, quien pudiera no dejar, adiós, adiós, que me voy, hierbas de mi camposanto, donde padre se enterró, hierbas que he besado tanto, mi tierra nos crió, ya se oyen lejos, muy lejos, campanas del manzanal, para mí, ay, pobrecillo, nunca más me tocarán, adiós también, ay, querida, adiós por siempre, quizás, te digo este adiós llorando desde la orilla del mar, no me olvides, ay, querida, si muero de soledad, tantas leguas mar adentro, adiós mi casa, adiós mi hogar. Hola a todos, me llamo Ana Isabel Aguilera Salguero y soy alumna de tercero de filología hispánica en la Universidad de Extremadura. Mi compañera os ha leído un texto de Rosalía de Castro llamado Adiós Ríos, Adiós Fuentes, en la versión española. Yo voy a proceder a leeros la versión en gallego. Adiós ríos, adiós fontes, adiós ríos, adiós fontes, adiós, regatos pequeños, adiós, vista dos meus hoyos, non sei cando nos veremos, miña terra, miña terra, terra donde no crié, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, rados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, fachariños piadores, casinha do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do luar, campanillas timbradoiras da igrexinha do luar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiños ante o miño, adiós para sempre, adiós, adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozco, por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto benquero, quen pudera non deixar, adiós, adiós, que me vou, er viñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, er viñas que viquei tanto, terriña que nos criou, xa se oien lonce, moi lonce, as campanas do pomar. Para mi, ai, coitadinho, nunca máis han de tocar, adiós tamén, queriña, adiós por sempre, quizáis, digoxe, este adiós orando, desde a veiriña do mar, non me oblideis, queriña, si morro de soidas, tantas legoas mar adentro, miña casinha, meu lar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto